El presupuesto para mí de la Corte es sobrado. Sin titubear, el ministro de Hacienda ha cuestionado el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Hace referencia a la necesidad de implementar políticas de austeridad. Y si uno mira los bonos que ellos se dan, que no son, son varios bonos al año. Tienen un seguro médico de cerca de 7 millones de dólares. Declaraciones que parecen incomodar al presidente de la CSJ. Pues cómo no, si hay bastante austeridad. Considera incomprensible que se cuestione el presupuesto anual de su institución. Asegura que este año se han visto obligados a apretarse el cincho. Para solventar necesidades que en el camino han aparecido. Para este año, con esto de las videoconferencias y esas cosas que se establecieron por ley. Nosotros no teníamos dinero para eso. Tanto el ministro de Justicia y nosotros hemos estado viendo de qué manera. Sacrificando otros proyectos. Si de cubrir necesidades se trata, para 2017 tendrían que solicitar más fondos. Dice Oscar Armando Pineda. Sin embargo, recientemente el tema fue abordado con Hacienda. Para lograr acuerdos presupuestarios. Hemos llegado al 6% que no puede ser menos. Porque la constitución obliga que el presupuesto del órgano judicial no puede ser menos del 6%. Es un piso, techo no hay, hay piso. El presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para 2016 fue de 265 millones de dólares. Cifra que generó debate. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Gracias. 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 Gracias.